Buenas noches, fielos seguidores de YouTube en Facebook Ya saben, este sábado a las 7 los invito, así que si quieren primera fila pónganse sus máscaras, sus disfraces, no se crean, están invitados este es un premier se va a poner buena cosas que debemos de hacer para prevenir accidentes hoy, en estas fechas que cuidado debemos de tener, así que no se pierdan va a estar muy interesante, ok nos vemos próximamente, os espero este sábado a las 7, el mismo va a ser un ratito ok, traigan sus dulces, no, no se crean es que acá en el sur de Texas, o en Estados Unidos se acostumbra a eso, verdad nos vemos, bye gracias por ver el video